Vamos a seguir entonando otras alabanzas y bueno Este bonito canto se titula Así era mi vida Bueno saludamos al amigo Silino Que siempre le ha gustado este canto al amigo Silino Silino Una llave perdida era mi vida Fui tirada entre la basura Tú me encontraste Y ayer extendiste tu mano y me levantaste Para curar mis heridas Que por amor me sanaste Como agradecido fuera yo Si a mi Cristo me dara Y que cobarde fuera yo Y de a ti me regresara Estoy a medio camino de la jornada Para llegar acá Donde será mi morada Y de a ti me regresara Perdona Señor Jesucristo Fui un desobediente Quisiera expresar con mi canto Lo que mi alma siente Quisiera decirte Quisiera decirles que sanos A toda la gente Que has transformado mi vida Y ahora soy diferente Que mal parecido fuera yo Si a mi Cristo me dara Y que cobarde fuera yo Y de a ti me regresara Estoy a medio camino de la jornada Para llegar acá Donde será mi morada Y de a ti me regresara ¡Gracias! 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 ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes entrar? Donde quiera que tú vayas todos los deberán. No es mentira, no es cierta de la vida que quieras. Nada tienes, nada es tuyo. Eres polvo y nada más. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!